¡Oh, por Dios! ¡Una tienda de Pokémon! Hemos corrido con hasta escolta de alguien de la aerolínea que nos ha acompañado hasta el gate. Hemos corrido para poder llegar. ¡Hola, hola, hola! Soy Didi y bienvenidos a otro vlog. Estoy aquí sintonizando desde el aeropuerto de Filipinas. Esta va a ser nuestra primera salida para un viaje. ¿Cuántas horas eran muy, te acuerdas? Como 30 horas de viaje. ¡Como 30 horas! Estoy pensando que más bien, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner mi celular desde ahora con un cronómetro para contar efectivamente cuántas horas son. Ya, acabo de poner click. Ha empezado el timer. Solo espero que no se paren en algún momento de esto porque saben que la tecnología no es mi mejor aliado. Tenemos el primer tramo que es Filipinas-Tofio. Luego hay que esperar 4 horas para chapar nuestro vuelo desde Los Ángeles a Lima, Perú. Bastante ardo, pero este viaje lo ha valido. Acompáñenme en cómo es estar metida viajando por casi 30 horas. ¡30 horas! Ya estamos instalados en el avión. Están 21 minutos desde que puse este reloj. El vuelo no tiene pantallita, pero no importa porque son solo 3 horas hasta Tokio. Así que paciencia y buen humor. Miren a quién han pasado de la fila de emergencia. Está ahí Félix. ¡Hala, voy! Mejor, así tenemos más espacio para nosotras. ¿Sí o no, madre? Está triste. Está triste que no se ha ido atrás. Está triste que ya no le dieron el sitio. Ya llegó la comida. Es un chanchito con jangibre y arroz. Sí, medio estilo japonés. A 10 para las 9 voy a almorzar. Pero bueno, hace hambre. No he desayunado, así que a atacar. Estatuz. He dormido no sé cuánto rato. Ya estamos empezando a aterrizar en Tokio. Voy la mitad de mi libro y nos faltan dos vuelos muy 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 largos. Son 12 y 40. Nosotros despeamos a las 8, así que son como 4 horas y media. Acá vamos a terminar el check-in, que ha sido exhaustivo. Hemos estado literal fácil una hora en el counter porque había unos temas que me encontraban. Sí, ha sido meleado. ¡Oh, por Dios! ¡Una tienda Pokémon! En el aeropuerto. ¡Ay, Pikachu piloto! ¡Pikachu piloto! Acá Santiago se va la perdición. Hay un montón de cosas lindas. Ni sé qué es esto, pero lo quiero. Está hermoso. Bueno, acá yo no voy a comprar nada porque ya le compré a Santiago y me rebusqué todo Tokio buscando. Si hubiera sabido que podía encontrarlo acá, me hubiera agarrado muchos problemas. Mira, hay Muji to go. Hemos caído en un lugar para comer sopa porque ya estamos hartos de hamburguesas y esas cosas en los aeropuertos, ¿verdad? Así que, sopita. Yo me he pedido, ¿qué me pedí? Ah, yo me he pedido esta de acá porque se veía rica así con esos dimsums. Hace hambre, por Dios. Sí, hace hambre. Hace hambre, voy. Brother, ¿qué tal sopón? Buenazo. 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 Tiene hasta chile y le meten. Ya estamos en el avión. Estamos contentos. Porque miren, tenemos espacio para las patitas. Es un vuelo de 14 horas, así que vamos a ir súper cómodos, por suerte. ¡14 horas! Dale facilidad, es lo que va hasta ahora del viaje desde que nos despertamos. Van 14 horas desde que esto ha comenzado. Miren, ¿qué tal va el vuelo? Voy a aprovechar de avanzar. No, 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 no. Avanzar trabajo. El video del domingo voy a avanzarlo. Voy a ver un montón de películas, voy a terminar mi libro y veremos si me quedo sin cosas que hacer. Miren todas estas películas. Ah, esta te va a encantar, mami. Buenazo. No, no. Coco, la tienes que ver, mami. Tienes que ver Coco, te va a gustar. Esta de Three Bill Wards Outside of Aby, Missouri, Buenazo. Buenazo. ¿La de Missouri? Sí. Buenazo es, madre. Buenazo. No hay nada que hacer. Acá son muy finos. Ya están sirviendo la comida. Y me encanta porque te da sopa. Seis horas más para llegar a Los Ángeles. Seis horas más. Ahora sí ya no puedo más. Dejo el foto plano. El foto plano. He probado mil diferentes posiciones. Ya no aguanto más. Todavía no falta llegar a Los Ángeles. Ya vamos 21 horas. 21. Ya no aguanto más. Me duele el foto. Están sudando peor que en Camboya. No saben lo que hemos tenido que pasar. Nos habían hecho el check-in con un pasaporte incorrecto. Hemos estado como una hora en inmigraciones. Hemos corrido para poder llegar. Miren ese sudor. E hemos ido con las justas. Y ahorita vamos a entrar al avión. Pero les juro que qué asustó. Pensé que no íbamos a llegar. Fue un dramón. Hemos corrido con hasta escolta de alguien de la aerolínea que nos ha acompañado hasta el gate. O sea, ¿cómo les explico? Necesito aire. Necesito aire. Llegamos como viajando unas... ¿Cuántas horas diremos voy? Veinti-algo, ¿no? ¿Veintisiete? ¿Veintiocho? Por ahí. Nos esperan ocho más. Pero ya más tranquilidad porque ahorita vamos al avión. La paz acaba de volver a mi cuerpo. Ya estoy en el avión. ¡Yay! De verdad, qué susto. Aparte, fuimos más piñas porque no solo tiempo se robó inmigración. Sino que una vez que llegamos a la siguiente inmigración. Donde ya estás como que después de pasar tus maletas. Alonso pisó la máquina y se apagó. Y luego, aparte, quería meter no sé qué cosa. Un dramón. No saben todo lo que ha sido. Ha sido duro. Pero ya estamos aquí. Y allá vamos, limpa. Ocho horas de vuelo. Ay, no para llorar. En esta película no saben. No puedo. Van como tres horas y media de vuelo. Voy a terminar mi libro. Estoy tratando de leer y esta luz se para apagando y prendiendo su olor. Está embrujada. ¿Ya ven? ¿No les digo que está embrujada? Gracias. Gracias. De pasar por control de inmigración y aduana. Bien, por ahí, por esa ventanita puedo ver lima. Retirar su equipaje y pasar por el barco. Estoy tan feliz, mami. Ya llegamos por fin. 31 horas. Y bueno, todavía traje a la casa. Así que esto todavía no termina. En realidad han sido como 32 horas y estamos a punto de bajar el avión. Pero por alguna razón el avión decidió quedarse de parado como 40 minutos esperando. Y se demoró como 15 minutos en aterrizar. Huele a que la gente está en un avión un montón de tiempo. Ahí está mi maleta. Resulta que la anualte de mi mami no ha llegado. Así que están haciendo el papeleo para que la puedan mandar a la casa. Y resulta que está en nombre de mi hermano por alguna razón. Nos hemos demorado mucho más lo que esperábamos. Como si fuéramos a llegar a la casa a la una. Y son la una y veinte y todavía no sé qué salimos. Vamos a terminar llegando como a las dos. Una vez que lleguemos a mi casa yo voy a caer rendida. Con eso me despido. Espero les haya gustado el video. Ha sido toda una aventura. Este viaje casi 33 horas hasta que lleguemos a la casa. Ha sido un locurón. No puedo creer que casi pierdo el avión. Pero hemos llegado sanos y salvos. Espero les haya gustado. Danle un like si te gustó. No te olvides suscribirte al canal. Y también a mi canal principal. Y con eso me despido. Hasta un próximo vlog. Y voy a almorzar a las... No te olvides suscribirte al canal.